Wendelin Vargas y Eduardo Celedón, ambos transportistas de Bluefields, declararon que ya existe un entendimiento con los de Managua, por lo que a partir de este viernes, los viajes hacia Managua volverán a su normalidad. Nosotros vamos a tener cuatro permisos, pero vamos trabajando y los mismos cuatro. ¿Qué es lo que significa ahora? De que vamos a salir dos que vengan y dos que van. Ejemplo, va a salir de aquí Celedón y Wendelin en la mañana, ¿no? Y de Managua va a salir la Jipe y va a salir Camilo Ortega. Al día siguiente sale de aquí Camilo Ortega y la Jipe y nosotros salimos de Managua. Ya sea que los cuatro son los mismos ellos, porque como no hay muchos pasajeros, no hay mucha demanda para mientras, pero en cuanto se suba la demanda, cada quien va a consumir. ¿Qué son esas dos empresas de Managua? Desconocemos, solo sabemos que es la cooperativa Jotlántico del señor Luis Jiménez. ¿Esto sigue siendo un acuerdo de boca o hay algo firmado? Se mandó una resolución ahorita en la cual se dio una propuesta. La resolución está que se dé, la autorización que se dé en los permisos. ¿Con esta negociación aquí descansa todo este conflicto? Pues llegamos a un acuerdo más o menos, pero mañana se va a seguir la negociación. ¿Cuándo van a firmar? Ellos el día de mañana tienen que estar listos. ¿Cantidad de permisos o concesiones autorizadas hasta el momento? Por el momento dieron cuatro permisos para Bluefield y cuatro para Managua. ¿Pueden aumentar? Dependiendo, esto va a depender en base a la demanda. ¿Ustedes sienten que son piratas en realidad o que estaban pirateándole los pasajeros a los transportistas de la capital? Si nosotros somos bluefileños y nosotros vamos a empleo a los bluefileños, ¿cómo nos van a decir piratas cuando nosotros estamos reinvirtiendo el capital acá en Bluefield? Los piratas pueden ser ellos que vienen aquí, pero nosotros no somos piratas en ningún momento. Gustavo Castro, quien se reunió con los transportistas de Bluefield en la Casa del Gobierno Regional, junto a Johnny Hoxon y otras autoridades, dijo que todo vuelve a la normalidad. Yo lo veo como un resultado positivo de que vamos avanzando. Gracias a que tenemos una carretera, gracias a que tenemos transportistas costeños consolidados, podemos hoy hacer propuestas concretas a nivel nacional. ¿Qué acuerdos se llegaron? Y decir la posibilidad de que nuestros transportistas den opciones de transporte a la población. El respaldo que te brindó la población, ¿qué le diría a la población? Yo le doy muchas gracias. Sinceramente estamos eternamente agradecidos con la población. Ellos fueron un eje fundamental para que se abriera esta negociación, ya que primero había unas propuestas que no nos convenían del todo. Pero al ver la presión del pueblo y al ver que Bluefield no va a seguir dejándose imponer cosas, ellos tuvieron que negociar.